El diputado Felipe Álvarez tiene con un minuto menos el diputado Felipe Álvarez la palabra y con 30 segundos menos el diputado Cacácez después la palabra. El tiempo de bloque es el tiempo de bloque más allá de que se reparta. Gracias. Gracias, señor Presidente. Voy a tratar de ser breve y bueno, de última me devuelve el minuto, por favor. Mire, dos temas importantes que se están tratando hoy acá en el Congreso que tienen que ver con la reestructuración de la deuda, con el consenso fiscal, pero tienen que ver también con el federalismo y con la realidad que nos toca vivir en nuestras provincias. Yo entiendo que tenemos que acompañar estos dos proyectos, entiendo que es una herramienta necesaria del gobierno nacional y que tenemos que dar cierto margen de gobernabilidad a un gobierno que recién empieza. En cuanto al consenso fiscal, implica para la provincia de La Rioja que pueda recaudar más de 120 millones de pesos para este año y no me puedo negar porque sería necio y falto de sentido común que la provincia pueda recaudar más recursos. Pero también creo que tenemos que animarnos a hablar de muchos temas que varios o muchos no quieren escuchar acá en Buenos Aires y es la realidad que nos toca vivir en nuestra provincia. Tenemos que hablar de verdad del federalismo. Vengo de una provincia que hace 40 años gobierna el mismo oficialismo, que se pasa el bastón de mando para que no cambie nada. La historia se repite una y otra vez y aunque muchos amigos y compañeros se puedan enojar, lo digo como peronista, duele mucho ver el oficialismo de nuestra provincia, duele mucho ver la realidad en la que vivimos. Cuando hablamos de federalismo no puede ser simplemente una transferencia de recursos. Gobernadores que vienen hace décadas a Buenos Aires a gritar para arriba, levantando la voz sobre federalismo y vuelven a sus provincias y callan para abajo el federalismo. Mire, La Rioja fue la última provincia a dictar una ley de coparticipación hace 5 años. Una ley cuya fórmula de reparto le entiende solamente el gobernador de turno y distribuye lo que se le antoje a los municipios. Más, el gobierno provincial liquida y abona los sueldos de todos los empleados municipales, de los 18 municipios. Una vergüenza que siga pasando eso. En cuanto a la deuda, La Rioja está endeudada en 334 millones de dólares, 83.3% del total de la deuda de la provincia, una de las provincias más endeudadas en porcentaje en dólares, junto con Santa Fe, con Córdoba, con Chubut. Y la provincia de Buenos Aires, con una deuda en porcentaje menor, tuvo que declarar la emergencia. La Rioja va a tener que pagar este año más de 1.400 millones de pesos por este préstamo que hace 3 años contrajo 300 millones para el parque eólico, pero nadie sabe en la provincia de La Rioja cómo se gastó esa plata, cómo se invirtió, si realmente fue a parar al parque eólico. Nadie sabe nada, ni hablar 40 millones de comisiones, honorarios, gastos, que vaya a saber a qué bolsillo fueron a parar. Entonces, esto es lo que tenemos que hablar y en Buenos Aires también plantear la realidad que tenemos en La Rioja. Cuando alguien se anima a plantear esto, o si quiera preguntar, es perseguido, es censurado, puede perder su trabajo y es hasta denunciado penalmente. En mi provincia no hay ley, no hay normas, no hay códigos. Cada gobernador interpreta la constitución provincial y las leyes a su gusto y antojo. No hay igualdad ante la ley. Esto es una de las realidades que yo insisto que este Congreso tiene que plantear. Entiendo que el gobierno nacional que recién empieza tiene que poner un poco la mirada en lo que pasa en nuestras provincias. El federalismo no es simplemente una transferencia de recursos, también es control, también es rendición de cuentas, también tenemos que fijar algunas pautas mínimas de cómo se va a gastar la plata de la gente. Mire, señor Presidente, yo no me opongo, no me niego a que mi provincia reciba más recursos. Y no me voy a negar, a lo que sí me niego es que se sigan emitiendo cheques en blanco, a gobiernos locales que vienen acá a Buenos Aires a golpearse el pecho con la justicia social, con el federalismo, pero administran sus territorios como verdaderos tiranos, siendo los más centralistas. Muchas gracias. Gracias, diputado Felipe Álvarez. Gracias. Gracias.